Como voy diciendo, límite numérico y continuidad Cuando tú tienes una función a trozo Esta función es continua y esta función es continua Lo que no sabes es si va a acertar o no ¿Vale? Porque puedes venir por aquí y luego venir por aquí Y entonces no es continua ¿Cómo sé yo si es continua o no? Para ver si una función es continua en un punto hay que hacer límite Cuando X tiende a ese punto por la izquierda Y hay que hacerlo por la derecha Y ve que los dos son iguales En estas funciones a trozo es muy fácil Lo único que hay que hacer es sustituir Por la izquierda y por la derecha Aquí la función sería aquí en menos 4 Y aquí menos 4X ¿Vale? Entonces Si yo sustituyo, hago el límite Cuando X tiende a 2 por la izquierda De F de X sería sustituir el 2 en la parte izquierda Que es X menos 4 2 menos 4 menos 2 Y hacer límite por la derecha Sería sustituir en la parte derecha Sería sustituir el mismo 2 aquí Menos 4 por 2 menos 8 Entonces esta función no es continua ¿Por qué? Porque no son iguales Esta función lo que hace en el 2 es esto Por aquí X menos 4 que llega hasta el menos 2 Pero por aquí en menos 4 X Que tira por aquí Entonces tiene un salto aquí que no vea Ahora si yo pongo esta función X menos 4 X menos 4 Así que es menor que 2 Y menos X Tiene que ser mayor o igual que 2 Esta función Si hago el límite por la izquierda Del 2 Es sustituirla aquí 2 menos 4 menos 2 ¿Vale? Y por la derecha Sería sustituir el 2 aquí 2 con el menos delante menos 2 Esta si es continua ¿Vale? ¿Ok? Entonces el ejercicio más crítico Fue imponer este No me digáis por 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 No lo valore que quiera para dibujarla Por la izquierda Por la derecha Pero el punto donde puede tener problema Es este Los demás continuos Porque son rectas No es recta Esos no tienen problema El problema es este Si coinciden o no coinciden Si no coinciden no es continuo Y si coinciden Tiene un pico es continuo Un pico Puede ser otra cosa Entonces el ejercicio más difícil Entonces el ejercicio más difícil de esto Que os pueden poner es este Se calcula Se calcula N Para que esta función sea continua Entonces Os dan una función a trozo ¿Qué tiene que pasar? Que el límite Cuando x tende a 4 por la izquierda Es igual que el límite Cuando x tende a 4 por la derecha Es decir Es decir Que si yo sustituyo el 4 aquí De lo mismo que si sustituyo el 4 por aquí Esto da menos 3 Y esto da n más 8 Entonces tiene que pasar que n más 8 Se da igual a menos 3 O sea que n sea menos 11 Esto es lo más difícil que os van a poner ¿Vale? Porque podéis hacer La página 279 Podéis hacer los ejercicios que hay Yo ya he hecho uno Ahí queda uno Queda uno abajo Pues lo demás lo podéis mirar De la página 295 Voy a hacer 6 y 7 Pero ya os digo Eso es muy fácil Mira Aquí se ve algo interesante ¿Ve tú? De la página 298 Yo empezaría por esto Pues son los difíciles El 38 y el 40 Porque estos son más fáciles Estos son para repasar Pero los buenos son estos ¿Qué? ¿Tienes? ¿Estas?